El sueño Y luego creció y alguien gritó un S.O.S. por él S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, no es una canción S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, no es una canción Se alegra si tú te alegras con él y lloras si tú le haces llorar Se alegra su voz si hablas con él y si lo amas tú te abraza feliz Hoy quiere lograr lo mismo que tú y sueña llegar más alto que el sol Y no olvidará que alguien gritó un S.O.S. por él S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, no es una canción S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, no es una canción S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar SOS es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que luchar SOS es una canción, es la voz del que no puede hablar Es el grito del que pide amor, es un niño por el que no puede hablar